mmmm como se sale de aqui hay un tio que se esta yendo por alli ha pasado por encima de por delante de lo de el gimnasio esta en la calle oye que vamos a ver me he quedado bogeado podria decir donde estoy pero estoy tan bien escondido que esta perezote no? bueno no te preocupes ya te encontramos nosotros a ver a ver encontrarnos no se si me vais a poder encontrar digo no se sabes a lo mejor ha guarrado en el mismo sitio sabes lol lol mira wey que? en el arbol que no hay en el arbol anda gatito baja con nosotros y como ha subido ahi? hay unas escaleras invisibles jajajaja es un muy buen sitio eh es un gran sitio cual es el plan? cual es el plan? aqui 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 hay lol este no era tio Alex me estas haciendo nervioso pero cierro Alex tio ven corre ay ay mira mira ay ay dios mio ay dios mio pero que cojones? que leches? what the fuck? willy? willy mira mira hacia izquierda willy willy mira hacia izquierda jejeje que desgraciado jajajaja como te han pillado? no lo se tio estaba arriba que asco tio pero que tramposo que pasa? que nos ha pillado desde arriba hombre es que cada uno sigue sus tecnicas chaval es un infortunio jaja pero era buen sitio tio aleee era evidente no? era muy evidente muy evidente bueno pues no digas nada relacionado con vale 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 descuida descuida descuide que empiece no no ven aqui ven aqui ven aqui mejor es que te he perdido por aqui por aqui por aqui ya 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 pero que cierra 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 te la estas jugando te la estas jugando te la estas jugando mucho eh este tio quien hizo la ley no 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 uy se mueve el banco tienes la cara un poco pálida deberias echarte agua que? al pan pan y al agua agua y en en cara a nicaragua uuuh yo creo que 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 no? que es lo que crees? parece un monohibon otra vez tio dejad de parecer monohibones todo que yo no parezco un monohibon hola? esta cerrada dame unos segunditos de ventaja eh que no me deja pillar otra vez corre corre no tio no tio que suerte que me he bugueado que? como que? que me han declarado culpable no no le pilles no le pilles y eso? que sufra vamos a pasar algo por encima de suicida con la silla tu tio abridme me dice que me han declarado culpable igual es el sitio perfecto pero y vosotros sois culpable mira yo me voy a encerrar ahi tambien por que? nooo a mi tambien pero osea tiene que haber una jaula en la que no eres culpable yo soy el inocente atentos no 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 pero tiene que ser que en plan no se por que lo veis? si cierras la puerta me has perdido no no hay una jaula en la que no eres culpable debe ser vegetal no te la juegues que como se que no arriesga no gana que como se pega a esa pared no le puedo coger eres culpable? tu tio venga un todo willy ven aqui es culpable fuera acercate aqui pero si tu tambien te has metido que 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 estas diciendo pero porque yo no lo sabia asi que el inocente es el de la jaula de la izquierda yo creo que todas son culpables si 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 lo que pasa es que vegetal sabes le dice le dice un extraño toma un caramelo y dice si por favor puedo cuidar su furgoneta sin ventanas uf alex seria una pena que ahora osea estuviese aqui mira voy a sentarme aqui tu willy tio enserio que impotencia esto es lo que viene siendo ser enjaulado estar enjaulado dios willy acercate que te quiero ir a la casa ven no has hecho la capa hoy escuchame que? ven no yo estoy sentado aqui tan a gusto ven alex que no me marees tio y la victoria eh abre esta puta puerta ya practicamente si tienes aqui y te encierras ya has ganado ay dios mio no la verdad que si si wooo he ganado madre mia un preso que salgo que salgo que salgo se han cerrado seguro verdad o es una trampa willy no caigas nos la ha liao willy tio no 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 si lo que liao ha sido yo a ver si esto podemos decir que podemos reirnos en su cara es que no lo que lia seguro tio a ver yo lo entro de ahi es que lo sabia lo sabia que pringao es que pringao es alex es que es un pringao es que se sabia es que es un pringao todo me ha pillao yo lo retengo yo lo retengo morira aqui me cago en la leche ya donde estaba willy alex a ver que me puedes ofrecer para que yo le venda ehh que que le puedo ofrecer la primera vez tendras que encontrarme no pues que no pierda la partida de eso se trata ah bueno no se yo alex pero si quieres perder la partida ha mirado que esta en la sala ala ya esta hemos ganado bueno ha ganado willy por? pues lo dejo encerrado en la sala de cine y no puede salir solo hay una puerta a lo mejor si puede no lo se vale os puedo decir una cosa he ido a la cuarta celda y adivinad lo que ha pasado soy culpable? soy culpable jajajaja jajajaja jajajajaja 30 segundos jajajajajaja hombre jajajajaja ah que podéis abrir? si jajajajaja eso ya paso yo estaba de tu lado y claro pues al final que traidor chaval ha sido un cumulo de estupideces y traiciones esta ronda que no es normal eh y 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